Cuando arrancamos queriendo hacer nuestro primer congreso, siempre uno duda, son proezas muy grandes para hacer y uno espera los resultados. La verdad, el de hoy nos resultó un congreso maravilloso. Primero, en asistencia. Segundo, mientras estaba el congreso realizándose, o está en este momento realizándose, en el estudio Rosgan tuvimos la mesa de carnes, más de 25 personas de los distintos sectores, intercambiando ideas, proponiendo proyectos, intercambiando... La verdad que fue muy, muy, muy fructífero ese encuentro. Y no obstante eso, posterior al almuerzo que hicimos con los distintos sectores intervinientes, tuvimos la mesa de enlace, quienes nos vinieron a visitar y a la vez felicitarnos. Y bueno, ustedes imagínense lo que significa haber juntado todo esto. Es un cóctel donde hoy la bolsa se vistió de ganadera. O sea, y creo que bien le cabe el nombre Congreso Federal. Sí, además de ser Congreso Federal, justamente, fueron muy diversos los temas, porque se habló de sustentabilidad, también hubo, se está hablando de mercado, y se juntó la mesa de ganado. Fueron muy diversos los temas. Sí, 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 yo fundamentalmente quiero agradecer y hacer público el apoyo. Cuando Rubén Bartolomé viene a plantear la posibilidad de hacer juntos con Plataforma Chacra, dudábamos en qué temas meter. Y fuimos desaznando, y la verdad que el tema de sostenibilidad nos cerró. Y dijimos, vamos por ese lado. O sea, tratamos de llevar adelante, salir un poquito del mercado, salir un poquito de la vaca y el ternero. Pero todo lo colateral, tratar de hablar y de poner arriba de la mesa y hacer visible todos estos problemas. O sea, por qué la vaca, el metano. Bueno, esto todo en el Congreso hoy se trató. El tema del uso de los términos hamburguesa de soja o queso. O sea, todas esas dudas, todas esas rarezas, como decimos a veces en el sector, hoy en el Congreso las quisimos poner. Y la verdad que el eco está, tenemos el auditorio lleno. Y ver el vaso medio lleno, ¿no? Porque en un momento donde la ganadería está estancada, hablar de oportunidades, hablar de desafíos, hablar de todo el tema de lo que pide la Unión Europea, pero que nosotros como región y como país tenemos oportunidades y desafíos para la producción. Eso es lo que estamos viendo, lo que vimos. Y yo digo siempre que tenemos que no esperar que ocurran las cosas, no prepararnos. Nosotros, previamente, la Unión Europea está haciendo su juego, su manera de comercializar, su manera de adquirir productos. Y nosotros tenemos que salir a defender ciertas cosas porque acaban a cambiar las reglas de juegos. Hay otros temas que creo que es el próximo Congreso, el tema de la IA, el tema de inteligencia artificial. Nada va a ser igual. Y una de las cosas que se está dando vuelta que es el tema comida, fundamental. O sea que yo tuve, acabo de llegar de Singapur, tuve la posibilidad de estar en un evento donde me hicieron probar carne de pollo sintético. O sea, explicarlo esto hoy acá es un tema muy delicado, muy delicado. Pero el mundo está instalando estas cosas y tenemos que ser inteligentes en estar preparados para lo que viene. No preocuparnos, sino ocuparnos. ¿Y ya están pensando en un próximo Congreso para el año que viene? Es que ya el Tercer Congreso acaba de nacer después del éxito de hoy, de las visitas, de toda esta gente. Si ustedes los miran, se van a dar cuenta que, bueno, la Bolsa puede llegar a convertirse en el centro ganadero federal que estamos insistiendo. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.